y y buenos días buenas tardes buenas noches buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más cosas raras que ando encontrando gente sí cosas raras que ando encontrando algunas serán más de la plataforma tiktok y otras de omegle pero voy a mezclar estas dos cosas por ser la primera edición de esta entre comillas serie de cosas rara que encuentro si no me voy a apropiar de contenidos eso es obvio si lo que sí le voy a estar mostrando digo porque va a haber uno en particular más adelante que quiero que lo pongamos acá en debate sí que ya van a ver de qué va pero eso me junge de o sea es una ensalada de cosas raras que estoy encontrando en las redes sociales si ustedes tienen algo raro por ahí me lo pueden pasar en la plataforma que quieran seguir en la de tiktok en la de instagram o por acá o por email por donde quieran y por donde quieran así que nada gente ustedes saben que yo soy una persona de tratar estos temas más a tierra así sin tanto misterio y toda la en los adornos que por ahí en otras en otros canales se pueden encontrar que no esté no digo que esté mal simplemente yo no trato de esa forma las cosas solamente eso digo así que nada gente si es tu primera vez en el canal manito arriba suscribirte compartir y todas las cosas que ya sabes y así comenzamos bien todo el mundo conocemos o al menos la gran mayoría de lo que está viendo este vídeo conocemos este juego que se está o se hizo viral gracias a muchos generadores de contenidos muy famosos que es un preguntas no una una aplicación que tiene una extensión que tiene instagram en la cual reconoce tu cara y te hace una pregunta y moviendo para un lado para el otro responde es una u otra cosa si lo curioso en este vídeo que vamos a ver tres vídeos es que esta chica esta chica habrá sido una falla de la aplicación o realmente hay algo raro en ese cuadro en particular porque el sistema reconoció el rostro del cuadro atrás de esta chica y esto fue lo que pasó o sea tenés que mover la la cabeza para poder responder eso es lo raro fíjense obvio que esta chica también declaró y sus declaraciones perdón con respecto a lo que van a ver a uno con sus pregúntos a ver cuánto está bien entonces tanto que jugar claramente este vídeo se volvió viral en lo que es la red tiktok no y por consecuencia la chica salió a hacer aclaraciones con respecto a eso y esto fue lo que ella dijo qué onda gente bueno hoy vine a responder a unos comentarios que dejaron en el vídeo que hice con este precioso cuadro y bueno nada comencemos uno de los comentarios que más se repitió era de dónde corno sacó el filtro gente el filtro es de instagram se llama desafío preguntados otro de los comentarios que decía que todo lo que pasaba en el vídeo era falso que había otra persona contestando las preguntas por el cuadro y en realidad no dato yo todos los vídeos lo grabo cuando estoy sola en casa y ustedes mismos lo pueden comprobar usando el filtro para responder en el juego vos tenés dos opciones y en esas dos opciones seleccionas que es la correcta pero para seleccionar la respuesta vos tenés que moverte para los dos costados y lo que me intriga es que como hizo el cuadro para responder si no se mueve y bueno gente lastimosamente no puedo tirar el cuadro porque lo pintó mi hermana y mi mamá no quiere tirarlo y bueno nada bye bien como les decía yo puedo decir que tranquilamente puedo darse una falla de la misma aplicación del mismo filtro pero tal vez no y no solamente que estaba hecho con ese filtro sino que no conforme esta chica hizo con otra aplicación que también hay varios vídeos de supuestos fantasmas o cosas paranormales con ese filtro de instagram el cual supuestamente reconoce una figura humana si en base supuestamente al calor quiero entender y te dice que está ahí digamos como una sombra de varios colores no pero reconoce una figura si está viva o por lo menos si emana energía entonces le dijeron a esta chica que pruebe esa como este filtro a ver qué pasaba con ese cuadro y esto fue lo que pasó ya saben el caso lo pueden seguir ahí en esa cuenta si creo que tienen dos o tres vídeos más hablando de de este tema en particular puede ser que la propia hermana haya estado en algo raro y se haya quedado pegado en la en el cuadro no lo sé si cualquier cosa cualquier cosa puede ser fiable así cualquier cosa puede ser y no si yo me quiero inclinar porque la hermana alguna vez hizo algo que no debía y quedó pegado en ese cuadro vos qué crees con este caso y siguiente caso vamos a ir con un señor que bueno obviamente tiene una cuenta de tiktok en la cual no muestra su rostro al menos en este vídeo y dice dice que en diciembre de este año se va todo a la mierda o sea se pudre el mundo explota todo y nos murimos pero yo no sé si creerle o no este muchacho vamos a verlo a continuación y ustedes en la caja de comentarios me dejan su parecer con respecto a este tema se rumora muy fuerte que el 21 de diciembre del 2020 nuestro planeta elevará su vibración y ascenderá a la quinta dimensión para volver a los reinos más altos de la luz este ciclo galáctico ocurre cada 25 mil 920 años y se comprueba con la resonancia shaman del planeta que desde el 2012 sube cada día hasta 40 hercios este acontecimiento está escrito en el calendario hindú en la astrología es la era de acuario y en la astronomía júpiter y saturno tendrán una conjunción que abrirá un gran portal estelar y en el calendario maya es la llegada del sexto sol este cambio de era provocará un gran flash descrito como una erupción masiva magnética y cegadora de luz gamma blanca 5d que se verá desde la tierra como un segundo sol en el cielo supuestamente este es el signo celestial largamente esperado para la liberación de la tierra y dicen que estos poderosos rayos activarán nuestro adn para que formemos parte de la raza divina habías escuchado sobre esto será verdad será mentira cuéntame cósmico será un hablador dirá algo verdadero será que tiene razón no lo sé si hay mucha gente que parece loca en internet y a veces tiene razón y a veces no que creemos con este caso y por último quería compartirles un caso de un vídeo que estaba preparando de la tercera parte de omegle que creo que no va a encajar muy bien acá en la tercera parte como tal si no va a encajar mejor acá en cosas raras como en este vídeo por ejemplo que me pasó lo siguiente bueno entre omegle sí como siempre y para los que saben es un chat aleatorio entre comillas anónimo si en el cual no sabes quién será la siguiente persona después de que te den o das siguiente al como éste al al botón de siguiente no es en y entonces me pasó que al cambiar el chat estaba una chica atándose el pelo si está atándose el pelo puerta y ventana al lado y en la ventana le golpean si le golpean y la chica manifiesta que estaba sola y que no hay nadie ahí y que también es víctima si es víctima de eventos eventos paranormales muy seguidos en su casa puede documentar eso de pura casualidad será una boludez no lo sé si habrá sido un gato un perro un chico que habrá pasado y le pegó la ventana y salió corriendo no lo sé pero no tanto eso me llama la atención sino la el que la chica me diga que todo el tiempo en su casa pasan cosas raras será verdad será mentira no lo sé pero es curioso demostrar y éste es el caso esto no podemos tomarlo a la ligera qué fue eso te tiraron algo para no entendí no no hay nadie pero te tiraron algo no 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 cansé a ver qué era no no hay nadie pero qué fue qué fue eso me vinieron a tocar what the fuck para para vos solés solés solé tener estos episodios eh sí de la nada what the fuck ahí mira ahí te paso mi canal justamente yo trato mi canal de todo cosas de terror y todo cosas reales viste y mira qué casualidad es lo que me vengo a encontrar igual igual te digo que está grabado eh está grabado así que vamos de vuelta vamos de vuelta cambió la cámara cambié te vi a vos yo vi algo algo rápido negro ahí atrás pero no no preste atención qué carajo fue eso y vos y vos escuchaste un golpe y vos escuchaste un golpe no yo creo que ha sido algún gato bueno vamos de vuelta estamos todo loco bueno vamos de vuelta ¿cómo estás todo bien? bien 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 eh solés tener episodios paranormales eh sí consecuentemente sí me corren los vasos estamos comiendo así y nos corren los vasos así y ya como que pues allá igual la mesa es de vidrio entonces quizás se resbala no sé pero no creo si tiene un desnivel puede ser y si hay algo y si hay agua entre el medio sí puede ser pero caso contrario le veo no no veo la no nunca hay agua jajaja no no es lo más lo más curioso de día no porque hubo ese qué loco eh en base a la estructura que veo detrás tuyo vivís cerca por lo que por tu tono de voz o de chile no sí ok ahora por la estructura que tenía detrás no vivís en el barrio ese que tuvo problemas eh una casa de una esquina que tuvo todo problemas con lo paranormal no 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 me parece esa misma estructura yo digo no hace casualidad que sea de ese barrio no no sabés de qué de qué casa te hablo no eh yo creo que la típica casa de brujá que fue una casa de esquina creo que fue era en una casa de una esquina hablaron mucho sobre ella sí sí que inclusive está grabado por la policía y todo y pasó cosas raras en esa casa pero dicen que esto fue un trolleado o sea fue todo trolleado fue todo armado supuestamente sí fue como un montaje qué loco qué loco bueno ahí si querés anotá mi canal de youtube y mirá los vídeos que hago gracias no al contrario gracias a vos por la buena onda qué loco un caso muy raro muy particular si yo me inclino si yo me inclino por creer que fue no sé un gato un algún bicho que pasó justo en ese momento y le golpeó la ventana es lo que yo quiero creer ahora vos vos qué crees que fue realmente qué crees que pasó en ese en ese preciso preciso instante sumado a las declaraciones de la chica puede ser otra cosa también por qué no en fin gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo ya sabes si sos nuevo nuevo en el canal manito arriba y todas las cosas que ya sabes si te gusta este tipo de vídeos así este formato así que traigamos más a tierra las cosas y no tan fantasioso o misterioso las cosas déjamelo en la caja de comentarios si te gusta así cualquier cosa que quieras me lo dejas de manera respetuosa en la caja de comentarios y si te gusta el rock el metal pégate una vuelta por el otro canal que se llama territorio rock puntocom también como la página si territorio rock a donde bueno trato todo ese tipo de cosas así que nada pégate una vuelta por el canal si es que estás acá por primera vez o no vagaste muchos que seguramente algún que otro vídeo te va a gustar mi nombre gustavo alegre estás en el canal del justi y nos veremos en siguientes vídeos bye